Otro tema interesante que debemos de aprender, un tema en el cual te va a ayudar a poder, ¿qué cosa? Poder crear más de lo que tú puedes hacer. Podemos desarrollar nuestra creatividad, podemos desarrollar nuestra comunicación, podemos desarrollar también acerca de las poesías para poder seguir creando. ¿Y qué vamos a necesitar? Algo muy importante. De algunos dibujos que van a tener relación con este texto. ¿Qué cosa es lo que voy a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar nuestros caligramas. Así que, ¿qué cosa serán nuestros caligramas? No te olvides y persígueme. ¡Vamos! ...dulces como el azúcar y la amistad. Palabras tristes. ¿Qué haces, Pati? ¡Hola! Estoy leyendo este poema que trabajamos en clase hoy con mi profe. ¡Y mira! Hoy aprendimos a dibujar con palabras. ¿A dibujar con palabras? ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero qué figura tan bonita! ¿Y por qué las letras están así? ¡Porque es un caligrama! ¿Un caligrama? ¿Y eso qué es? Es un texto que representa lo que dice, armando la silueta de la figura con las palabras que el mismo texto tiene. ¿Cómo así? ¡No entiendo! Bueno, creo que te puedo explicar mejor con la definición que construimos con nuestra profe. Un caligrama es un escrito, por lo general poético, en el que la disposición de las letras representa el contenido del texto. Es decir, que los caligramas los hacemos con poesías. Así es, Ricky. Aunque también los podemos crear con nuestras palabras. Esta semana, con nuestra profe, leímos muchos poemas y jugamos a descubrir las palabras que suenan suave, las palabras que suenan fuerte, las palabras que terminan igual, y también creamos nuestros versos, que es la forma como se escriben los poemas. Y... lo que estoy haciendo es repasar uno de los poemas que leímos. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Qué chévere! Leamos lo que dice el caligrama. Alegría infantil, pequeño sol de la playa. ¡Qué divertido, Patty! Las letras se vuelven dibujo. ¡Yo quiero hacer un caligrama! Yo te puedo enseñar, ya que mi maestra me enseñó a hacer mis propios caligramas. ¡Ya sé! ¡Hagamos uno nosotros! Bueno, Ricky, pensemos. Primero, ¿qué palabra tiene un significado especial para ti? Para mí una palabra especial puede ser... ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá es una palabra muy bonita! Ahora que ya tenemos la palabra con la que vamos a trabajar, vamos a pensar qué definición le damos con nuestras palabras. Pero mira, así como el ejemplo... ¡A ver, pienso! ¡Ya sé! ¡Mamá! Dulce y tierna que me acompaña y cuida siempre. Me da su amor y me ayuda a ser mejor. ¡Bien, Ricky! Ahora vamos a dibujar lo que pensamos con palabras. Primero, dibujemos la silueta de mamá y aquí yo. Ahora, sobre la silueta del dibujo, escribamos el texto que hemos creado. Dulce y tierna que me acompaña y cuida siempre. Me da su amor y me ayuda a ser mejor. ¡Y ahora tenemos nuestro caligrama! ¡Qué divertido! ¡Quiero hacer más caligramas! ¡Qué bien, Ricky! Es muy fácil y entretenido. Además que nos permite crear nuestros propios textos. ¡Muy bien, chicos! ¿Hemos qué cosa hemos podido observar este tema importante que el día de hoy les he traído? ¿Verdad? Acerca de estos caligramas que pueden ser divertidos y que podemos hacer de diferentes... ¿Qué cosa? Imágenes. Podemos hacer de un animal, de una cosa. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá. Tenemos un... Es una imagen donde hay un caligrama y estas letras están formando... ¿Qué cosa? A una niña. ¿Verdad? ¿Y qué cosa dice en todo el caligrama? Derecho a la educación. ¿Verdad? Acá tenemos a un gato, a una gata, ¿sí? Donde dice, todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe qué es, que esa gata es su reflejo. ¿Es qué cosa? Es... ¿Está hablando de quién? De una gata, ¿verdad? Está hablando de una gata. A ver, vamos a ver acá. Dice, ¿qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Y ha formado qué cosa? Ha formado unos ojos, ¿verdad? Miren, también podemos hacer caligramas. ¿Con qué? Con palabras. Wow, leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, liberar, investigar, desatar, juntar, compartir, iluminar, alegrar, conectar, reconocer. Miren, miren, chicos, también podemos hacer, ¿qué cosa? Caligramas. También podemos hacer caligramas con letras, ¿verdad? Con alguna palabra. Luego, ¿qué más podemos realizar? Por ejemplo, vamos a recordar que nuestro propósito de la clase del día de hoy va a ser siempre identificar los pasos para poder realizar un caligrama. ¿Sí, chicos? Muy bien. Estos caligramas son muy divertidos, así como nos dijo nuestro amigo en el videíto, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues para empezar, antes de poder nosotros realizar un caligrama, vamos a primero aprender qué cosa es un caligrama. Un caligrama es un caligrama es un texto poético en el que las palabras forman un dibujo, puede ser de un objeto, una persona o un animal. Esta forma tiene relación con el texto, como podemos observar en esta de aquí. Mariposa del aire, ¿verdad? Mariposa del aire, colorada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 ¿verdad? La mariposa del aire, miren chicos, entonces nuestro caligrama siempre va a ser un texto poético, ¿sí? En donde estas palabras van a formar un dibujo referente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Al texto poético que le vamos a colocar, ¿sí? Este texto poético puede formar diferentes dibujos, ¿sí? Recuerda que el texto siempre tiene que ir, ¿qué cosa? Relacionado con la imagen que tú vas a formar con tus palabras, ¿sí? Siempre este texto va a formar un dibujo que hace referencia a la palabra inicial o principal que vayas a escoger para realizar un caligrama. ¿Sí chicos? Claro que sí. Muy bien. Nuestros caligramas, chicos, tienen unas características muy importantes que tú debes de aprender, de comprender, para poder, ¿para poder qué? Para poder trabajar este tema, ¿sí? Claro. Es lúdico. Claro que sí, es lúdico. Su fin es entretener y despertar la creatividad de todos nosotros, puesto cuando vamos a elaborar nuestro caligrama, utilizamos todo nuestro sentido para poder pensar, para poder escribir, para poder utilizar colores si queremos, utilizar plumones de colores también si queremos, ¿verdad? Y empezar a crear y empezar a escoger, ¿sí? Escoger y elaborar un texto poético sobre, ¿qué cosas? Referente a mí, referente a mí, referente a mi dibujo, ¿verdad? Al dibujo que vas a formar con tu texto poético, ¿sí? Va a romper con tu esquema tradicional de escritura, ¿sí o no? Claro, porque normalmente nosotros escribimos de largo, ¿verdad? Tradicionalmente se escribe así, pero en los caligramas no, como has podido observar en los ejemplos, en los que te voy a enseñar a continuación, ¿sí? Entonces, rompe tu esquema porque no se, no se, no se, no vamos a hacerlo igual que cuando nosotros escribimos en nuestro cuaderno, ¿verdad? Es diferente porque con este caligrama tú vas a formar, ¿qué vas a formar? Vas a formar un dibujo que va a estar siempre relacionado con tu texto poético que vas a crear. Es por eso que se dice que va a despertar toda nuestra creatividad al máximo, ¿sí? Claro que sí, muy bien. Cabe resaltar que nuestros caligramas forman parte de la corriente literaria de los vanguardias, ¿sí? Es parte de las vanguardias literarias, ¿pertenece a quién? Al cubismo, al cubismo, claro que sí, ¿verdad? Dentro de nuestras características encontramos que estos caligramas especialmente son elaborados a mano, completamente a mano. Entonces, hace de que tu caligrama se vea muchísimo mejor, ¿verdad? Y que sea muchísimo más interesante para los que van a leer tu caligrama, ¿verdad? Y les va a crear mucha curiosidad para poder, ¿qué? Para poder, para poder observar nuestros caligramas, ¿verdad? Claro que sí. Y siempre van a representar una ilustración con el tema central. Una ilustración, o sea, quiero decir, siempre va a representar un dibujo que va a ser el tema central de lo que tú vas a escoger, ¿sí? Ya sea, de repente, quieras hablar referente a tu mascota, ¿no? Quieras hablar referente a papá, a mamá. Quieras hablar referente a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, o a un familiar, ¿verdad? O a un conocido, ¿verdad? Entonces, sucede de que siempre, siempre vas a representar este dibujo. El dibujo siempre va a representar el tema central de tu caligrama. Quiere decir que va a representar lo que tú vas a escribir en donde, en nuestro caligrama. Muy bien. Te voy a dar algunos ejemplos para que tú puedas observar y darte cuenta. Por ejemplo, dice, Todas las tardecitas mi gata mira, sentada en la ventana a su nueva amiga, pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Tiene relación con la imagen que estoy mostrando aquí a tu lado derecho? Claro, claro que sí, ¿verdad? Está hablando de una gata que está sentada frente a la ventana y no se da cuenta que la gata que está frente a ella, es ella, ella misma, porque el espejo es su reflejo. Entonces, ¿qué cosa hace? Hace de que tenga relación las palabras con la, con el dibujo, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Continuamos. Tenemos acá otro ejemplo, pero con una palabra, con la palabra mamá. Por ejemplo, dulce y tierna que me acompaña y cuida siempre, me da su amor y me ayuda a ser mejor. Pero, entonces, primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dibujado la silueta, ¿de quién? ¿Cuál es la palabra central, mi tema central? Mamá. Entonces, ¿qué cosa he hecho? La he, ¿qué cosa? La he dibujado, una silueta, ¿verdad? Cabe resaltar, ¿qué cosa? Que tu, que tu imagen siempre tiene que estar relacionado con tu texto, ¿verdad? Con tu texto. Entonces, una vez que ya has dibujado, has trazado tu silueta de la mamá, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vas a escribir tu texto poético encima de qué cosa? De la silueta, encima de la silueta de la cual has dibujado, ¿verdad? Claro que sí, es importante tener en cuenta ello, ¿sí? Veamos. Te voy a mostrar otros ejemplos de caligrama. Mira, en nuestro primer caligrama que vemos, ¿hace qué cosa? Es diferente al, es diferente que el anterior que habíamos visto, ¿verdad? Porque aquí no está en el, en la silueta, ¿no? No está alrededor de la, de la silueta las palabras, sino están adentro. Pero sí, sí, sí han dibujado, pues, ¿no? Primero la silueta y adentro de la silueta han escrito acerca, ¿qué imagen vemos aquí, chicos? ¿Qué imagen tratamos de ver en nuestro, en nuestro caligrama? En este otro ejemplo de caligrama que te estoy entregando, que estamos observando. En este otro ejemplo, encontramos a el perrito, ¿verdad? Un perrito, una mascotita, ¿verdad? También tú lo puedes realizar así. Dibujas, ¿qué cosa? La silueta del perrito, ¿verdad? Y adentro vamos escribiendo el texto poético que yo voy a crear, ¿sí? Y miren, también tenemos un texto poético y lo voy a también colocar acá adentro, ¿verdad? Así como está acá. Entonces, acá, ¿qué sucede? Sucede que hay un niño, ¿verdad? Es la silueta de un niño. Y acá este caligrama está, ¿qué cosa? Su texto poético está dentro, ¿sí? Así que, ¿qué sucede? Es diferente. No solamente escribe, no solamente podemos escribir en la silueta de nuestra imagen, ¿no? Alrededor, como el anterior ejemplo, la anterior diapositiva. Si no, también lo podemos escribir adentro de qué cosa de la silueta que hayamos nosotros trazado, ¿verdad? Muy bien. Y este caso de aquí, ¿qué cosa? ¿Qué imagen está formando con estas palabras? Aquí encontramos. A un pajarito, ¿verdad? Que está en una ramita, ¿verdad? Claro, chicos. Un pajarito que está en la ramita. ¿En dónde qué sucede? Sucede que está formando, ¿qué cosa? ¿Qué está formando? Está formando un pajarito con todo este texto poético que hemos creado, hemos colocado aquí. ¿Qué cosa? El caligrama. Exacto, ¿verdad? Para poder formar este caligrama. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos el que, este de aquí, que tiene forma de qué, tiene forma de luna. Y efectivamente, ¿qué cosa dice? La luna me dijo que confíe en ella, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que mi caligrama me está dando referencia que está hablando de una luna. A veces nosotros, con tan solo observar la silueta de nuestro caligrama que queremos trabajar, otras personas solamente viendo la silueta que tú has dibujado, has escrito con tus palabras, que sucede, podemos deducir de qué está hablando. En este caso, es acerca de la luna, ¿verdad? Claro. Acá tenemos otro caligrama. Dice, el abanico da vientecito, ay qué fresquito, es rojo entero, pesa poquito y viaja por el mundo entero, ¿verdad? Miren acá, primero han dibujado, luego han escrito con plumones el texto poético, y luego, ¿qué cosa? Y luego lo han decorado, ¿verdad? Claro, y también de esa misma forma puedes hacerlo tú, claro que sí. Ahora te voy a enseñar qué cosa los pasos van a seguir y poder crear un caligrama, ¿sí? El primer paso muy importante que debes tener presente es que vamos a partir de una idea, de una imagen, ¿sí? De una imagen que tú quieras, puede ser un animal, la silueta de un animal, de una persona, de una cosa, que represente tu idea original, ¿verdad? Que represente lo que tú vas a escribir dependiendo tú, dependiendo tú... Dependiendo tú, dependiendo tú, tu idea principal que tengas, claro que sí. Primero vas a dibujar, ¿no? O calcar, ¿qué cosa? La silueta de la imagen de un animal, de una persona, de una cosa que tú quieras hacerle un texto poético, ¿verdad? Siguiente. El segundo paso, chicos, va a ser de que luego que has dibujado o has calcado, ¿verdad? Tu silueta de un animal, de una cosa, de algo. Luego vas a escribir un pequeño texto, el texto poético, ¿ya? Siguiendo el contorno de la imagen dibujada, ¿sí? De manera que las oraciones no van a sobrepasar los bordes de este dibujo. Así como el que vemos aquí. Primero ha dibujado y luego ha empezado a escribir... ¿Qué ha empezado a escribir? Su texto poético referente a esta imagen que has escogido, ¿verdad? Luego, el tercer paso importante también. Recuerda que si utilizas el lápiz para dibujar tu caligrama, tu silueta del animal, cosa o persona que hayas escogido para escribir, para dibujar, perdón. Recuerda que esos trazos los debes borrar, ¿sí? Esos trazos, los primeros trazos que haces de calcar una imagen o algo. Siempre tienes que, luego, al final, tienes que borrarlos, ¿verdad? Borrar esos trazos con el que se han fijado los contornos de esta imagen. ¿Para qué? Para que las palabras sean más visibles y los versos que conforman un caligrama, que es muy importante. ¿Sí? Así como podemos ver aquí. Recuerda que tú no solamente puedes utilizar la silueta de una imagen, sino que también puedes utilizar dentro, adentro, puedes escribir tu texto poético sobre... Sobre el tema o lo que vayas a escoger, ¿sí? Muy bien. Luego, es importante, así como lo estaba mencionando. Puedes hacer con las palabras, ya, con tu texto poético, lo puedes hacer dentro, adentro, así como está acá, ¿no? Puedes hacer las siluetas incluso rellenando con texto. Pero, de preferencia, mejor, es súper bueno, como estamos iniciando, realizar el calcado de la imagen que vas a trabajar para realizar tu caligrama. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sí? ¿Sabías que algo muy importante acerca de este tema es que en la actualidad los caligramas se utilizan en qué? En la publicidad, ¿sí? De muchas cosas. Puede ser de objetos que quieras vender, de juguetes, de utensilios, de todo, absolutamente de todo. También podemos encontrar caligramas en las historietas, en las historietas, en las tapas de los libros, en la cartelería, ¿verdad? En toda la publicidad de diversas cosas que podamos trabajar. ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. Bien, chicos, ¿verdad? Qué importante y divertido es este tema, ¿verdad? Acerca de nuestros caligramas. Y esto lo vamos a trabajar durante toda esta semana para poder, ¿qué cosa? Crear y que nuestra creatividad siga fluyendo, ¿sí? No te olvides que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa debemos tener todas las medidas necesarias. Lavándote las manos, utilizando el tapas boca, la mascarilla, utilizando el alcohol. Y sobre todo, importante, alimentarse bien, tomar aguas tibias en este tiempo de invierno. Y qué más, escuchar a tus padres, ¿sí? No te olvides de darle like a este video y prestarme mucha atención en los demás videos que vayamos a trabajar. Así que, ¡nos vemos! ¡Adiós!